Estamos de regreso en Evas Urbanas. Esta noche nuestro tema central es la ceguera infantil en Nicaragua. Vamos a compartirles datos que son de suma importancia, así es de que esperamos que nos acompañe. La ceguera infantil en Nicaragua y esta noche tenemos con nosotros a Nadia Abado, quien es una de las organizadoras de la Fundación Niño 2020 y también la doctora María José Córdoba, oftalmóloga y directora del Programa de Prevención de Ceguera Infantil del Club Rotario Managua Tizcapa en La Mascota. Bienvenidos, ¿cómo están? Muchas gracias por darnos la oportunidad de hablar sobre este tema tan importante para la niñez de Nicaragua. Gracias Cris por habernos invitado. Sí, cuando viniste en la vez anterior estabas a punto de dar a luz. Estaba a punto y ahora mi bebé tiene casi seis meses. Seis meses y una bendición y queremos que precisamente hablando de todo lo que pasaste y lo que pasan miles de mujeres y que al parir a sus niños de repente no saben con lo que se van a enfrentar. En tu caso cuando era tu primer bebé te enfrentaste a uno de los momentos más difíciles de tu vida. Así es. ¿En qué condiciones nació tu bebé, primero? Bueno, mi bebé nació a término, un parto natural, todo estuvo perfecto, espectacular. Sin embargo, a los 40 días por una indicación, por algo que se había notado en útero, me pidieron hacerle un ultrasonido abdominal para chequear los ureteres, porque había alguna sospecha que se vio en útero. Entonces en ese momento le diagnosticaron megaureter, que es una pequeña malformación en los ureteres y en ese momento nos remitieron a Costa Rica para hacer un estudio más especializado y cuando estábamos en Costa Rica ya mi niño tenía dos meses y medio, pues ya era un bebecito más desarrollado y en ese momento estando en el hospital un médico se me acerca, que era urólogo, y me dice que el niño mira extraño, que él nota que ve algo raro. Entonces me dice, ¿cuándo te vas? Le digo, me voy mañana, solo vengo para este estudio, pues aquí a Costa Rica. Y me dice, mira, yo quiero que vayas y yo te voy a hacer ahorita mismo la cita con una oftalmóloga pediatra para que te mire el niño. Descartemos cualquier cosa. Cuando él nos dijo eso, yo estaba con mi esposo, pues yo dije, pues lo vi como locura, pero dije yo, bueno, pues vamos. Fuimos y en ese momento la oftalmóloga lo revisó e inmediatamente me dijo, tu niño está prácticamente ciego, nació con catarata en ambos ojos y hay que operarlo de emergencia. Entre más pronto lo operemos, mejor el pronóstico. ¿Tenía días de haber nacido? No, tenía dos meses y medio. Para esto nadie se había dado cuenta, ni yo ni el pediatra, teníamos una enfermera que nos ayudaba, nadie, los abuelos, los abuelos. Era algo realmente súper difícil de notar, que solo lo notó el doctor y que para mí pues realmente él significó y sigue significando un ángel en nuestra vida. Y eso creo que es importante que nos comentes aspectos en detalle porque muchas madres pueden parir a su hijo, de repente no ven hasta que ya están más grandes y según tengo entendido, entre más pasa el tiempo es peor de no ser atendido. En tu caso ustedes tomaron acciones inmediatas. Así es, la doctora nos recomendó inmediatamente la cirugía, se programó quirófano y en dos días ya lo estábamos operando ahí mismo en Costa Rica. El viaje de tres días se prolongó a un mes. Era algo que no te podías dar cuenta porque hay diferentes tipos de cataratas, tal vez la doctora después lo explica. En el caso de mi niño era una catarata que no era obvia, están las cataratas calcificadas, entonces digamos que de alguna manera pasa desapercibido. Pero los pediatras están en la obligación de hacer un chequeo riguroso pero realmente es un poco difícil diagnosticarlo. Hay algunos aparatos que están disponibles en Estados Unidos para poder detectar la catarata a la hora del nacer, a la hora de hacer el primer chequeo cuando el niño ha nacido. Entonces en ese momento pues tomamos la decisión y definitivamente el niño entró a quirófano, la cirugía fue un éxito y después empezar y emprender todo lo que eso conlleva porque la catarata en los infantes, la catarata congénita es un poco más compleja que en la de un adulto, la tercera o de una persona ya mayor. Aquí tenés todo una vida, una vida de chequeo, de cuido, de cosas especializadas para los niños. Pero usted lleva años trabajando y viendo precisamente el tema de la ceguera infantil en Nicaragua. ¿Qué tan recurrentes son estos problemas? Bueno, lo que pasa es que estadísticamente recibimos alrededor de 200 niños según la población de Nicaragua con catarata congénita y todavía más porque hay cataratas que se pueden desarrollar después, o sea que son un puntito y van desarrollándose y se diagnostican más tardíamente. Pero los recién nacidos, si nosotros tenemos, en caso de Nadia, pues no se sospechaba porque ya no tuvo ningún problema de virosis, como ejemplo la toxoplasmosis congénita puede dar catarata congénita en los niños recién nacidos. Entonces uno ya sabe, el pediatra que va a examinar ese niño una vez que nace. O un retinopatía del prematuro, que es un niño prematuro, el neonatólogo sabe que lo tiene que mandar porque hay una gran tendencia a la ceguera por la retinopatía del prematuro. Pero en las casas de catarata congénitas que son familiares, como después se nos dimos cuenta en el caso de Nadia, de que habían antecedentes en la familia, es más difícil porque no son totales, blancas, porque se le ve el reflejo blanco al niño desde que nace si es una catarata total, en el sentido que se ve blanquito. Pero en el caso, digamos, en el caso de Nadia prácticamente no se le veía nada. No se le notaba porque como era una calcificación tal vez un poco posterior, el niño tiene que estar en cierta luz o con la pupila un poco dilatada en semi-oscuridad para ver el reflejo blanco, que creo que fue la oportunidad del ángel que se le tocó porque los médicos sabemos que no debe existir ningún reflejo blanco en el ojo. Es más, cuando nosotros hablamos de prevención de ceguera en niños, le decimos a la mamá, a las parteras, a los pediatras neonatólogos, si usted le ve algo diferente, no importa qué, que si hay unos que dicen tienen pupila de gato, otros una gota de agua en el ojo, porque se le ve algo, pero no sabes qué es porque no tienes la especialidad y no sabes la interpretación del signo o el síntoma. Entonces, realmente, pues el pediatra seguro lo vio en la posición que el niño estaba de lado, acostado y vio inmediatamente el reflejo blanco. Fue importante tratarlo a tiempo. Estamos hablando, por ejemplo, que en Nicaragua cada año nacen aproximadamente 800 niños con desviación de los ojos, visquera o estrabismo, 200 niños con cataratas congénitas, otros 200 con glaucoma y un 5% de la población son niños que tienen otro tipo de problemas. Cuando se detecta el problema a tiempo, se puede evitar la ceguera permanente y uno de los aspectos también es de que hay algunos que requieren tratamiento especializado y es precisamente ahí donde viene a actuar también la fundación y también los servicios que ustedes brindan. Lo que pasa es que en Nicaragua no hay un programa de prevención de ceguera en niños. Está escrito, está en el ministerio, está en papeles, pero no hay acciones directas para hacerlo a nivel nacional porque ya sabemos que nacen estos niños. Todos esos niños que estaba hablando pueden perder la visión de un ojo o quedar totalmente ciegos desde que nacen. Una catarata congénita, si no lo operas en el primer mes de vida, que es cuando le va a entrar la luz para que haya un estímulo visual, ese niño no va a tener el mismo pronóstico visual que uno que lo operamos a los seis meses al año porque nadie se dio cuenta que la tenía, porque no hay un programa permanente de prevención. Cuando usted habla, doctora, de prevención, estamos hablando, digamos, en la etapa que la mujer esté en el embarazo. Exacto. ¿Qué le tiene que decir al doctor? Porque generalmente, digamos, son otro tipo de chequeo. Bueno, en el chequeo de la madre del prenatal, si la mamá tuvo un virus, una enfermedad venérea, otro tipo de complicaciones, inmediatamente ese niño tiene que pasar por un neonato, un especialista en neonatología, revisar ojos, riñón, ultrasonido. Es un equipo que evalúa a ese niño que tiene alguna malformación, puede tener otra. Cuando hay una, puede haber otra. Entonces todas las especialidades tienen que examinarlo. Por eso el programa de prevención de ceguera inició en hospitales generales, estuvimos también en el hospital militar, pero nuestro objetivo era llegar a la mascota, porque ahí están las subespecialidades, para poder estudiar bien estos niños y poderles dar la oportunidad, ¿verdad?, de darles una atención completa, porque no una media atención. Ah, tiene la catarata, vamos a ver cuándo lo operamos. No. Evaluarlo, porque si tiene toxoplasmosis activa no lo puedes operar, tenés que dar tratamiento. Si tiene otra malformación cardíaca, tenemos que buscar cómo llevarlo a la cirugía lo más pronto posible. Y lo más alarmante de estas situaciones, por ejemplo, que estamos hablando de que por la falta de tratamiento o prevención, ya no se diga de prevención, sino que cuando se tiene, no se actúa a tiempo, estamos hablando de la vista de un bebé, de un niño, de un ser humano, es algo que realmente hay que ponerle atención. Vamos a irnos a un breve corte comercial. Cuando regresemos tenemos algunos aspectos más sobre la ceguera infantil en Nicaragua. Ya regresamos.